Y el toro la está mirando entre las alas escondidas Cuando entiega la luz de la sierra y la luna se escapa del río Ese tronito se me hace en el agua en mis tiendos a ver que se ha ido Y ese toro enamorado me va a cuidar que abandona por la noche la amará Y el tiendado me ama bola y aceituna Los romeros de los montes se besan la frente Las estrellas sin un pelo no bañen de plata Y el torito que me abrió y de casta valiente A bañitos de colores parecen chupadas La, la, la la, 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 la... La, 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 la. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo van y le aplata. Y el todito que me había y de casta valiente. Cabanito de colores parecen sus patas.